¿Qué tal mi gente? Bueno, una vez más a vueltas con el Rey Carlos III y con su hijo Harry, a consecuencia de lo único que les queda en común y son esos nietos, Archie y Lilibet. Es lo único, el motivo, la única razón que encontraría el Rey Carlos para reencontrarse con su hijo, toda vez que estamos viendo que ni el uno ni el otro están poniendo de su parte. Así que si os parece mi gente, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, pero ya en algunos medios digitales británicos están hablando en alusión a esto, a esta posibilidad y que no se conforma el Rey Carlos III con ver por videollamada a sus nietos y los quiere ver de cerca. De hecho, quiero recordar que a uno de ellos ni lo conoce físicamente, ¿no? Si no recuerdo mal. Así que si os parece, comenzamos con esta información, mi gente. Podéis ir dando like, suscribiéndose, campanita importante. ¡Comenzamos! Bueno mi gente, vamos a ello. Vamos a ello, como os decía, al final, tal y como dice el titular de The Mirror, ¿no? Creo que habla bastante claro de lo que hay. El Rey Carlos no está contento con ver a los hijos de Harry y Meghan por videollamada. Evidentemente la excusa de vivir a muchos kilómetros, sí, están muy bien, pero hombre, se sobreentiende que primeramente tienen economía suficiente para tanto el uno como el otro para verse. Y también lo digo por el Rey Carlos. O sea, hay personas que están mal acostumbradas a que, no, yo soy el mayor, yo no me muevo. Vale, sí, es verdad que ahora está con el tratamiento del cáncer y demás, pero si no fuera por eso, también él podría haber puesto de su parte y decir, oye, voy a conocer la casa en la que vive mi hijo, en Montecito, California. Me explico que a lo mejor es que Harry y Meghan también están bastante enfadados con él por no haber visitado su casa. En fin, como está metida la casa real de por medio y todo esto es muy complejo, ¿quién debe de visitar a quién? Yo ahí ya es un abanico que ni quiero abrir. Si no lo vais dejando en comentarios, pero bueno, fin. Segundo de mi error, según se informa el Rey Carlos, están sucesos por construir una relación más estrecha con sus nietos en Estados Unidos después de haber visto a los niños solo en un puñado de ocasiones hasta la fecha. Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie de 5 años y Lily Beth de 3 solo han viajado al Reino Unido una vez su vida, ya que permanecen en suelo estadounidense. Sin embargo, a pesar de que los jóvenes supuestamente hablaron con su abuelo el rey a través de una videollamada desde el otro lado del charco, se dice que el monarca está interesado en construir un vínculo más estrecho con la pareja. Si bien el rey Carlos continúa teniendo una relación tensa con su hijo menor, el príncipe Harry, fuentes reales han dicho que el monarca está absolutamente comprometido a estar en la vida de su nieto. ¿Quién lo diría? Al final ha sido todo muy extraño porque decían que él se había llenado la agenda del rey Carlos para no coincidir con su hijo, pero luego también se ha dicho que no, que se le había llenado a conciencia porque era Harry quien no quería visitar a su padre y entonces para no hacer quedar mal a Harry pues se sacrificó un poco el rey Carlos, ¿no? Es al menos lo que yo tengo entendido de todo lo que hemos visto en este último mes. Bueno, en declaraciones al Daily Mail una fuente dijo que el rey Carlos le habría enviado al Libet un regalo y una tarjeta de todo corazón por su tercer cumpleaños la semana pasada. Esto se produce después de que la familia real no celebrara públicamente su gran día. Sin embargo, la fuente añadió que el rey está absolutamente comprometido a estar presente en todas las vidas de todos sus nietos, ¿no? A ver, yo entiendo que sí, ¿no? Al final un padre es un padre, un abuelo es un abuelo y un hijo es un hijo, también os digo. Entonces, la verdad que quizás el hijo sea un poco más o esté un poco más intoxicado con Meghan, pero tampoco sabemos hasta qué punto está intoxicado también, ¿no? De algún modo el rey Carlos con Camila Parker, ¿no? Los comentarios surgen cuando las fuentes afirman que el rey tiene una relación fantástica con sus otros nietos. Evidentemente esto va a ser siempre así. Un abuelo que está permanentemente, casi conviviendo. De hecho, no sé si recordáis que cuando se operó del cáncer, bueno, se operó y luego le detectaron cáncer a Kate Middleton, estuvieron en el mismo palacio y siendo cuidados por los mismos médicos, tanto el rey Carlos, los mejores médicos del Reino Unido, como la propia Katherine Middleton, ¿no? Con lo cual es evidente que no es lo mismo una convivencia real, física, de comer junto, de ver la tele junto, de jugar junto a videollamadas con dos niños que te ven en plan, eres el rey, ¿no? Eres el rey, te ven de otra manera, ¿no? Bueno, él valora a la familia por encima de todo y sea cual sea el curso de su relación con su hijo, nunca se contentaría con ver a sus nietos en alguna que otra videollamada. Los comentarios surgen cuando las fuentes afirman que el rey tiene una relación fantástica con sus otros nietos. Se dice que es un abuelo fantástico y entusiasta para los hijos del príncipe William y la princesa Kate, el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 9, y el príncipe Louis, de 5. Luego digo, no se puede comparar la convivencia y yo creo que a todos nos habrá pasado, ¿no? De, oye, a lo mejor tus padres viven lejos y claro, pues con tus hermanos se llevan, o sea, me refiero, por ejemplo, como si fueran mis hermanos y mis sobrinos, pues evidentemente mis padres se van a llevar mejor con ellos y conviven con ellos que yo que a lo mejor vivo a mil kilómetros, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Es que es lógico, es lógico, ¿no? Y que nos vemos poco, no hay confianza. Me refiero entre hijos, entre nietos y abuelos. No es la misma confianza que el típico abuelo-abuela que lo lleva a la guardería, que lo recoge, que come con ellos, que juega con ellos días y días también. No se puede comparar, ¿no? También se afirma que la reina Camila está tratando de intensificar sus esfuerzos para ver a los hijos de Harry. Las fuentes han dicho que Harry está actualmente decidido a encontrar su propio hogar permanente en el Reino Unido. ¡Guau! Bueno, sería, no sé si permanente. Yo no me creo lo de permanente, ¿eh? Otra cosa es que quiera tener una vivienda en el Reino Unido, porque al final es su país. Aquí, pero yo lo dudo mucho, ¿eh? Bueno, en fin, después de retirarse de sus deberes reales en 2020, el duque de Sasse ha residido en Estados Unidos con Meghan y sus hijos en Montecito. Bueno, sin embargo, según se informa, están buscando una base permanente en el Reino Unido, especialmente porque ya no tiene una residencia real que pueda llamar propia. Y ya, como sabéis, legalmente no se le puede dejar. De hecho, es de lo que se ha quejado en muchas ocasiones el príncipe Harry, de que no se le permitiera tener una casa real. Es que la casa real la paga entre todos los contribuyentes. Él ya no forma parte. Otra cosa es que como hijo tú vayas a Kensington y te quedes con tu padre. Evidentemente ahí no creo que entren. Es lógico, ¿no? Pero, hombre, darte una residencia a ti con el gasto de luz, de agua, de servicio que eso conlleva y de mantenimiento, pues no lo veo, no lo veo. Si ya no cobras por ello, tendrás que irte a un hotel, ¿no? Bueno, según el autor y experto real, Tom King dijo en exclusiva al Mirror, a medida que pasa el tiempo, Harry extraña algunos aspectos de su vida antigua en el Reino Unido. Inevitablemente el periodo de luna de miel en el que todo en Estados Unidos es nuevo y emocionante. Está llegando a su fin. Es decir, que ese sabor a miel que tiene el conocer tu vivienda nueva, tu nuevo sitio, pues bueno, eso es un periodo psicológico que una persona tiene durante a lo mejor un año, dos años, tres años, dependiendo cada uno de cada persona. Pero según este experto real, como que ese saborcillo se le está pasando y como que tiene ganas de... Bueno, tengo ganas de cositas que yo tenía en mi pasado y echo de menos ciertas cosas. Melancolía, que se le llama, ¿no? Añadió, extraña a sus viejos amigos de Daytonian y al ejército, muchos de los cuales no lo han visitado porque no se llevan bien con Meghan. Harry está decidido a encontrar su propio hogar permanente en el Reino Unido, lo que en parte es la razón por la que continúa con su carrera legal, acción para lograr que el contribuyente británico pague por su seguridad. Otro de los temas también a tratar y que está judicializado el tema de que tenga guardia privada en el Reino Unido. Pero bueno, en fin, si ya no eres un miembro real cobrando como tal, no tienen por qué protegerte. Otra cosa es que tú estés en una reunión con tu familia, te van a proteger, evidentemente. Pero si no es así, por la cara como que no, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.